¿Acaso no lloré por él, pensando que acabar se fue? Yo siempre escucharé su canto, susurro que me vio crecer La vida le negó tal vez, un fin como al nogal de pie Queriendo proteger sus frutos, para no dejar de ser Chao viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas Dele fumar, junto a las rosas más tempranas Chao viejo Juan, compañero, padre, amigo Queda para siempre tu honrado Chao viejo Juan, chao viejo Juan Chao mi querido Juan El tiempo no le dio vejez Y a todo le tenía fe, porque era un flaco coragudo Que nunca le temió al perder La muerte le quitó, ya sé, su intensa forma de querer Y su mirada confidente, que jamás olvidaré Chao viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas Dele fumar, junto a las rosas más tempranas Chao viejo Juan, compañero, padre, amigo Queda para siempre tu honrado Chao viejo Juan, chao viejo Juan Chao viejo Juan, mi querido Juan